¡Suscríbete al canal! Y además le vamos a dar un repasito A todos los códigos que hay actualmente activos En el juego, ¿vale? Siempre ya sabéis que caducan de vez en cuando algunos Así que en este vídeo los códigos caducados no los vas a encontrar ¡270.000! ¡Ya me queda poco, chachos! ¡Ya me queda poco! Ya me quedan ahí menos, ¿eh? Quizá con el último código Seremos capaces de poner ya por fin el techo Así que venga, vamos a dejar de perder el tiempo, chicos Y vamos a poner este último código ¡Que le des al like, que es grande! Para canjear los códigos de juego Tenemos que darle aquí a nuestra ruedecita favorita Y aquí en la parte de abajo Donde se ponen los códigos del juego El último código que ha sido publicado Aquí en Cardinal de Ship Tycoon es JapanSZN ¿Vale? Es un código que nos va a dar 100.000 pavos, ¿eh? No 80.000 como siempre, no 100.000 pavazos Codicados, chavales, del copón de bueno Vamos a recanjearlo JapanSZN 100... Ah, me ha dado 80.000 Me ha dado 80.000 Os engañó un poco Pero bueno, no pasará No pasará, chicos 80.000 pavos también están muy bien Mira, tenemos ya para desbloquear el techo ¡Hola! Yo solo me faltaría no más que las luces Hoy 58.000 Tengo 49.000 Esto, no me podéis de aquí Sin desbloquear las luces Venga, pues Hacerme dinero Hacerme dinero ya Me voy a... Voy a 500 pavos por segundo, ¿eh? O casi Mientras se va desbloqueando aquí la pasta ¿Vale? Para conseguir desbloquear las luces Os dejo el resto de código, ¿vale? A por ellos Zenbo Vale, Z-E-N-V-O Que es un código que nos va a dar Como he comentado 100.000 pavos Vamos a recanjearlo, chicos ¡Uli! Hay 100.000 pavetes para nosotros Oye, está muy bien, ¿eh? Porque normalmente los códigos Nos dan 80.000 pavos Kenori Otro código que nos va a dar dinero En este caso 50.000 A mí, por supuesto, no me da nada Porque está canjeado El siguiente es este Max Rohan ¿Vale? Con dos As Otro código, chicos De 50.000 pavos Que lo tengo ya canjeado Vamos a por otro código Killer A-S-F-S Vale, estos ya son códigos un poquito más antiguos Este código dará 50.000 El tercer código nuevo es este Jonathan Con la J en mayúscula Otro código que nos va a dar También otros 50.000 pavos Canjeamos ¡Ole! Hay 50.000 pavetes para nosotros Continuamos la serie de códigos Con este Iran-Ran ¿Vale? Con la I y la R en mayúscula Que también es otro código Que nos da 50.000 pavos Y terminamos, chicos La serie de códigos Con dos códigos antiguos Que siguen funcionando ¿Vale? Que son FoxD ¿Vale? Que nos daba 15.000 pavos Este sigue funcionando Y SunGrey ¿Vale? Que nos da en este caso 25.000 También Codigazos del Cospone, bueno En total, chavales Tenemos 9 codigazos Y Que pues espero un poquito Ya tenemos aquí las luces Vamos a cajar las luces Ya tengo En el 98% Ya el Time ¿Qué es lo que me queda? Si lo tengo ya el 98% ¿Me queda ya algo? Pues aquí ya no veo ya ningún botón Miradla de aquí a ver No, no parece Pero ya está, ¿no? ¿Ya me lo he desbloqueado todo? Está al 98% Verás Ah, no Queda aquí fuera algo Ah, una señal 37.000 Esto me lo tengo que desbloquear ya, eh Voy a darme un rulete, ¿vale? Bueno, dame un rulete, ¿no? Tenemos nuevo Mentito, chavales De Monster Jam De nuevo El evento termina en 14 días Y podemos reclamar Un montón de cosas Aquí Eh, ¿y esto? Ah, me lo puedo reclamar gratis Eh, vamos a probar un Monster Jam De estos, ¿no? Olo, olo, olo Mira, mira, mira Todo lo que tengo, chicos Voy a pillar este El Gigatron Vamos Olo, 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 olo Ay, que me vaya dando pasta Coño, que me voy al agua Mira, chavales No es un coche Es un submarino Guau, vaya mierda Es un submarino Pero, pero no No me va bien Mira, 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 chavales Otro, otro diferente Oye, pues tan guapos, eh Vamos a hacer el salto mortal Wow, pero esto Esto gira muy mal, eh Puede que mal giran los Monsters Ya en estos Esto gira fatal 30.000 pavos A ver si este gira Gira un poco mejor Eh, pero está guapo, eh Grape Digger Vamos ahí Vamos ahí, vamos a ver Se me toca la rueda Se me doble la rueda De manera súper rara Derrape Derrapazo Voy a poner un lado Voy a poner un lado Yo voy para casa otra vez A ver si ya soy capaz De desbloquear lo que me queda ¡Hostia! ¡Coño! Qué desastre, chachos Qué desastre Lo que hay que hacer por desbloquear Esta ya es mi casa, ¿no? O todavía no Sí, sí, sí Es mi casa Mira, ya está esto verde Ya lo podemos desbloquear A ver si conseguimos ya desbloquear ya este Este Tycoon Y nos vamos al siguiente Señal 37 pavos Ya está A 100% ¡Vamos! Por fin, chavales Lo desbloqueado Ya en el siguiente vídeo Empezaremos a desbloquear ya El siguiente Tycoon Madre mía, chavales Lo que me ha costado Lo que me ha costado Bueno, chavales Pues nada Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue por lo menos A 2000 likes Y te voy a dejar ahí Un par de videitos Tos guapos Para que sigas canjeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo ¡Adiós! Hadouken ¡Suscríbete!